Hola amigos, yo soy Cuyibo y les quiero contar, a partir del video anterior que hice en mi otro canal sobre qué pasa con las redes sociales cuando mueres si no lo han visto se los voy a dejar aquí abajo, está en mi otro canal me invitaron a conocer este lugar que se llama Memorial San Ángel espero que no se vayan a ofender, es una funeraria quiero que la conozcan, me dijeron que es un concepto totalmente novedoso que es un concepto diferente a los demás, entonces vamos a conocerlo bueno amigos, ustedes saben que yo no soy nada religioso así que ellos cuentan con una capilla que se llama Ecuménica que no tiene ídolos, no tiene imágenes a menos que ustedes lo soliciten, se las voy a enseñar es esta y me dicen que aquí caben alrededor de 120 personas y siempre está disponible, entonces en otros velatorios donde yo he ido el cuerpo lo velan en la misma sala donde lo están velando y ahí mismo ofician una misa, aquí no, aquí traen el cuerpo y aquí pueden oficiar la misa sea de la religión que sea tienen imágenes de varias religiones o si no quieren ninguna imagen no ponen ninguna imagen y no pasa absolutamente nada ¿desde cualquier edad uno puede empezar a comprar cualquier tipo de paquete? sí, por supuesto, los planes son 100% transferibles y sin caducidad tú como titular al adquirir un plan con nosotros puedes designarlo para cualquier persona amigo, familiar, para quien tú decidas como titular lo que me gusta mucho de este lugar es que es muy seguro de estar aquí adentro una vez que pasan la puerta todos los servicios están adentro, no hay a qué salir les voy a enseñar una de las salas que acaban de remodelar es la que más me gustó a mí, a ver qué les parece ahí en medio se me ponen el cuerpo me parece bastante amplio el lugar y estas salas, lo que más me gustó es que tienen un cuarto ellos le llaman cuarto de descanso tiene aquí un sillóncito y tiene una pequeña cama vean esto con toda la privacidad pueden estar descansando sin tener que irse de aquí en esos momentos difíciles y tiene un baño, tiene un baño privado pocos lugares de los que he visto tienen un baño privado vean esto amigos esta es la entrada no se siente un ambiente fúnebre realmente se siente un ambiente agradable de por sí el momento de fallecimiento de una persona es triste pero bueno, creo que pasarlo en un lugar así te puede hacer pasar un mejor momento hay muchísimos baños y además los baños están habilitados para personas con discapacidad técnica son puertas grandes ahí pueden mover como una silla de ruedas hay un tubo realmente estas cosas al momento de elegir sí pueden llegar a ser muy importantes y ser un factor en Memorial San Ángel contamos con un mausoleo de nichos a perpetuidad con capacidad para dos, cuatro y seis urnas el concepto de nichos es un concepto novedoso en donde nos invita a tener un contacto más cercano e íntimo con nuestro ser querido no necesariamente tiene que ser un familiar directo quien tú decidas que lo utilice ajá, y sin calucidad ¿cómo describías la experiencia en venir a visitar a un familiar a los nichos de Memorial? por todo lo que platicamos o vemos a nuestros clientes este estilo de mausoleo te invita a que, como si estuvieras con él no te invita al abandono porque de repente cuando estás en un concepto donde el nicho está todo cerrado donde no puedes ver ni siquiera la urna donde no le puedes poner una fotografía o lo que más le gustaba a esa persona te hace como que estás lejos de él y este concepto te brinda a tener un contacto más cercano, más íntimo con tu ser querido aquí en Memorial San Ángel contamos con un estacionamiento hasta para 250 automóviles sin ningún costo contamos con amplios jardines que te invitan también a que este momento de pérdida de un ser querido lo lleves con más tranquilidad contamos con una cafetería para que no te expongas en la noche contamos con una capilla ecuménica donde puedes oficiar alguna misa, culto o ritual de aniversario o de cuerpo presente contamos también con talleres de tanatología nuestros planes incluyen todo lo necesario para que no tengas que hacer gastos extraordinarios en el momento y nuestro servicio comienza cuando fallece el ser querido y se obtiene el certificado de defunción o certificado médico una vez que se tiene ese documento empieza nuestro servicio y enviamos al personal calificado por tu familiar a donde se encuentre ya sea hospital, casa o ministerio público se trae a nuestras instalaciones se hace la gestoría y trámites se hace el arreglo estético un embalsamado se le da un ataúd memorial se le asigna una sala de velación un servicio de cremación una urna y un servicio de café como cortesía contamos también con los nichos a perpetuidad desde 217 pesos mensuales somos la única agencia funeraria que contamos con la certificación ISO 9001-2008 que es una certificación de calidad bueno amigos espero les haya gustado el video la verdad es que a mi se me hacía algo muy importante y creo que planificar este tipo de cosas es algo por lo que realmente nos debemos de preocupar si llega la situación y nos agarra desprevenidos el costo es mucho más alto solo les quería mostrar eso para que lo conozcan y bueno creo que no hay mucho contenido de ese en la web espero no haber ofendido a nadie el único motivo de este video es informar a la gente y darles un contenido que normalmente no puedan encontrar yo soy Cuyibo espero les haya gustado pásenla bonito bye chau 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 Gracias por ver el video.